Y las palmas Calma, calma, calma Ahora te dice Así Ya soporté Y lo vayas a los amigos Resfiro de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo dije Tu sentimiento Pido por favor Eso dice Respétame también Si te encuentras Me felicito, estás muy bien Por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo Para la gente de Barrio Güemes No lo quieras ver Tu sentimiento Dejo de mi dolor Y las palmas Dejame si quieres Asimilaré Y para la gente de Barrio Güemes Y para la gente de Barrio Güemes No viste aún en mi corazón Seguí prendido Y en las llamas Que tu olvido me dejó Y no me dejó Solo da un tiempo Para la gente de Barrio Güemes Y yo no creo que dure mucho Eso que tienes Para la gente de Barrio Güemes Y si te encuentras Todo lo que pudo Porque sigue Todo bien arriba Haciendo palmas Todas las palmas Arriba Haciendo palmas Las palmas Arriba 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 Porque así Continuamos Por el show Vivo Por supuesto De la banda inconfundible Para la señora Por supuesto Con mucho bariño Para el dueño del caso También Muchas gracias Por el espacio al lugar Que nos está permitiendo Me llegando el día 8 Antonio Giles Esta tarde Un saludo grande Y para las flakies Vamos a ver un bonito tema Clásico Que los conocen Suena Suena Y dice Vamos Todo para las palmas Todo para las palmas Oye mi amor Eso Y más liberos Lulo Y de todos Y son más lejos Por pensar Que tú conmigo Eras conmigo Y saber Que ahora yo Quiero ser amigo Y dice Se va muriendo Mi alma Y los enamorados Se van muriendo Cada día Y el juego De mi esperanza Y sigue Porque la vida No me dice nada Porque tengo temor A las miradas Y lo contamos Se va muriendo Mi alma Y la palma La cueva Y va triste Este bandido En mi Pero lleno Con nada Y dice El que no me deja vivir Y arriba El que no puedo desistir El que no puedo desistir Es que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible? Olvidar Y bailar Es la única vez De su plama Para bailar Y ahora Tengo que denunciar Y dice A lo más bello Que jamás sentí Ay, te vas con las palmas Y ahora Solo lleve Y te acuerdas De mí Y dice Y arriba Y arriba Y arriba Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Arriba Y arriba Todo con las palmas Todo con las palmas Y ahora que se ve Que se me rique Y ahora vamos Todas las palmas De Fernández ¡Echo, ché, ché! Y el maestro del teclado Con el superpador Con el superpador Con el superpador Con el superpador Con la semilla ¿Cuántos? Con el superpador Con el superpador Con el superpador El amigo le da Muchas gracias A lo más bello Muchas gracias Con el superpador Y lo siguen Sigo ¡Sigo! A ver Y todo lo presente Las palmas Y todo lo presente Las palmas arriba Palmas Quiero ver las palmas De todo bien arriba Quiero ver las palmas De todo bien arriba Arriba, arriba, arriba Porque sigue Porque sigue Yo conmigo Y la mano De la banda inconfundible Para que sigamos bailando Todos los chicos Vamos, movemos Y la mano Sonido Yasko Ahí estamos Son los chicos Bailamos, disfrutamos Así bailando Por supuesto Junto a Sonido Manuel Mere Sonido Los chicos bailamos Todo bien Continuamos Con otro bonito tema Clásico Ustedes los conocen Suena Inicio 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 En vez de Poeta En el recorrido clásico Luce No te vayas No te vayas nunca Si no me gustaría No te vayas nunca Si te vayas nunca Un amigo a quien hablarle de ti Si te vas No me preguntes si te amé Que tú no escuches la canción de amor Y sé que te dirás lo que yo siento por ti Y dice Si te vas No te voy a poner en el carro por ti Me perderé con tus recuerdos No te encontrarás Un amigo a quien hablarle de ti Si te vas No me preguntes si te amé Que tú no escuches la canción de amor Y entenderás lo que yo siento por ti Así Seguimos, 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 ahí estamos para todos los chicos, la familia, la familia, la familia, muchas gracias por la invitación, ahí estamos todas las familias Fernández, por supuesto, muchas gracias, pero aguantan todos los chicos que están haciendo, en la segunda, seguimos, con otra voz y con música sabor, al ritmo por supuesto de los cómplices, para el sonido llango, por supuesto, todos los chicos, para el amigo Leo, ahí con la Flaky, toda la familia Fernández, muchas gracias por la invitación, por supuesto, todos los años cumpliendo con su gaucho, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, por supuesto, para todos los chicos, ahí estamos, bailamos, 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 Así no hay Seguramente te acabaría a tu lado Muy lejos de saber lo que es amar ¿Qué tal que está tu bien y dormido? En medio de tus duras cualquiera Mis margen no serían como domingo Y no sabía de un beso de verdad Y no sabía de un beso de verdad Coragas como tiene Porque si la cantan a correr así corrí Tu arrepentida y yo ya te olvidé ¿Qué tal que está rica? ¿Qué tal que está rica? ¿Qué tal que está tu bien y dormido? ¿Qué tal que está tu bien y dormido? Y no sabía de un beso de verdad Con tus mentiras fueron las puertas Por donde entré al amor Por donde entré al amor Que tal que está tu bien y dormido? Continuamos con otro bonito clásico Suena, dice, si yo soy tu hombre, así mi amor, dice Por siempre y para siempre, gracias a todos y a todos y a todos Y lo cumple, dice Pregunto a la noche, si ha visto alguna vez Dice Tu serás abrazándose en ti, en una misma tía Tu cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi tuyo Y lo dice, contigo estaré en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa Y lo cumple, dice, si tú lo quieras como Una historia de amor Y lo cumple, dice, si yo soy tu hombre, así mi amor Ahí estamos, espectacular, por supuesto Compartiendo para toda la persona, por supuesto Para toda la familia Familia Fernández, el amigo Leo Muchas gracias por la invitación a todos los chicos Vamos a seguir, por supuesto Y antes de seguir, le doy fuerte los aplausos Para el coach Antonio Mamerto Gil Fuerte Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Muchas gracias, por supuesto Por la invitación Todos los años Ahí estamos Todos los años, por supuesto Un añito más Que estamos, eh Todos los dueños de casa también Muchas gracias por el nuestro lugar Que nos está permitiendo Para que sigamos Con la buena música, con la buen sabor Ahí estamos todos los amigos seguidores Seguimos Con este bonito tema, suena y dice Vale No sé, ay mi amor, igual que yo Estás muy triste y hay mucha razón Para mi corazón irse, así de veras decir Ay mi amor, el concurso quedó con nuestro romance Te quedó conmigo en todo este cariño Que no pude dar ese río Ránsima de amor Que no se pudo realizar Porque sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Ránsima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo es bien De la vida y de verdad Y lástima en mi sol Arriba, arriba Con el chiquito Arriba, que se ve Llega los cómics Se dice que si no es A no confundirte Arriba los cómics El iván Arriba, que se le des Arriba los cómics Se hace mal Y lástima en mi sol Sigue, 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 sigue Palmas, 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 palmas Vamos, vamos, así seguimos Con otro bonito tema, que lo conocen para todos los cobardes Una, y eso sigue Un, dos, tres, vamos Cubales, eres muy cubales Y cariño, tu marido, tu curcumbo, tu querida Arriba, eres muy cubales Cubales, eres muy cubales Cuando quieres amar, cuando quieres amar Que estiramos a ti, eres muy cubales No te conformas con un amor Si tienes duda, quieres tener eso No te conformas con un amor Si tienes duda, quieres tener eso No te conformas con tu marido Si tienes duda, quieres tener eso No te conformas con un amor Si tienes duda, eres muy cubales Y eres muy cubales Cubales, eres muy cubales Y eres muy cubales Y eres muy cubales Arriba, arriba, arriba 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 Para el amigo Jorge, para el amigo Chirona, para el amigo Leo, para todos los chicos ahí de mi cacho, también de la señora Lovante, suena, y esto luce así. Para el amigo Sombra y su señora E. ¡Eso! ¡Sonando! 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 Y una ventana travierta de la sartina se movió Tú y yo dormimos en la hoja, tratábamos de ver la luz Y entre estas veces nos vimos tanto bien Una mañana y uno, un nuevo día, un nuevo día Una mañana y otro, una aventura Un calor y saber de nuestro amor Un calor y saber de nuestro amor Y se puede Fuerte los aplausos Y fuerte los aplausos para el gaucho en su día Ahí está, muchas gracias A ver Manuel Pérez ¿Quién tiene una hinchada esta tarde? ¿Te parece o no? Ahí estamos A ver, los hinchas de River, las manitos arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve hinchas de River, a ver Manuel Pérez Y la gente de Boca, turno, uno, dos, cuatro, uno, tres ¡Ahí estamos! A ver, el gaucho Antonio Gile, arriba Arriba, 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 vamos Para arriba, 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 vamos Ahí estaba, eh Para toda la familia, por supuesto, el amigo Leo, muchas felicidades Para toda la familia, para todos los chicos ahí que se llegaron a compartir Por supuesto, la buena música, el buen sabor Seguimos, continuamos haciendo que te permite recuerdos clásicos Con este bonito tema, ustedes lo conocen Quiero que me ayuden a cantar, que suena y guisas En verdad, me he enamorado de ti Cuanto menos lo esperaba Para amigo Leo No era No fuera Dice Pues mi cuerpo está cubierto, amor Ahí para Leo y la frente Y yo, yo no acaso Ya me represente, las palmas, las palmas Bueno, dice Ya no puedo regresar a la detrás De olvidar lo que siento Para amigo Miguel Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que estemos bien Y luego vamos a enamorarte Quieres mírame Quiero a usted, estoy querendo Si te lo que estoy haciendo Quieres mírame Quieres mírame Hoy la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo es más bonito, es cuando tienes un hijo junto a mi Quiereme, el ser es mi destino, solo nunca me camino Quiereme, quiereme Este que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Dice que te entrega una libreta o una tarjeta Dice que te ama y lo hagan Dice que te entrega mi corazón con la mirada Y tú, como si nada Dice que sueña una canción romántica Dice que soy yo y este rojo y este rojo soy yo Porque nadie como tú, me han pegado aquí, me han pegado aquí Y dejó el corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Dice que soy yo y este rojo 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 soy yo y este Decirte que estoy muy triste, pues yo te amo No, me quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir Dime que te estoy contigo, te amo No tengo que estar sin ti Te amo, tengo que estar cerca de ti No me voy a tocar, te amo No tengo que estar sin ti Te amo Seguimos, seguimos, seguimos Todo viene arriba, todo viene arriba Y todo lo baila así Y todo lo baila así Continuamos por supuesto haciendo temillas clásicos Proveciando bailando Lo canta el amigo Fernando para todos ustedes Suena Un, de, tres, dos Me dices que la olvido Que ella no piense en ella Que fácil dar consejos para quien Jamás beso sus labios Que fácil para ti Que nunca la has tenido Desnuda entre tus brazos Temblando y no de fin Me dices que la voz Por siempre de mí me dio Como si fuera fácil conseguir Volverse diferente Después de amar así De haber tenido todo Mis manos se vaciaron Estoy de nuevo Estoy de nuevo solo No hay mal que dure ese enano Mi corazón Que no aguante Eso me dices amigo Tratando de consolar No hay mal que dure ese enano Tarde o temprano se olvida Y hasta que el tiempo me dure Como me duele la vida Ay, marial Y hasta Y hasta Y hasta Y hasta Y hasta ¡Fuerte! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Seguimos con todos los chicos! ¡Bailamos! ¡Seguimos por supuesto! ¡Continuamos! ¡Para toda la gente! ¡A seguir moviendo por supuesto! ¡Está toda la gente! ¡El Quintana allá afuera! ¡Haciendo el aguante por supuesto! ¡Feliz cantando! ¡Esta tarde! ¡El día del boucho! ¡Antonio Gil por supuesto! ¡Sugía! ¡Un año más! ¡Combartiendo! ¡Para toda la familia! ¡Fernández! ¡Para todos los chicos! ¡La gente del Güemes! ¡Toda la familia por supuesto! ¡Seguimos haciendo el aguante! ¡Seguimos! ¡Continuamos! ¡Seguimos moviendo! ¡Al sonido por supuesto! ¡Y el Chango! ¡El Manuel Vérez también por supuesto! ¡Todos los chicos! ¡Felizamos! ¡Vamos! ¡Seguimos eh! Para la tía Claudia Acá haciendo el aguante Ahí estamos Para la señora por supuesto Claudia Con muchos cariños de parte de los cómplices Y bueno familia Así seguimos Continuamos con un bonito popurrí Por supuesto está incluido en el primer material de los cómplices Ahí para el amigo Miguel Suena y dice Así Tuyo hermano Yo sé que tan es con él Y cuando yo no soy Tú le dirías Y besas Que le prometes una cosa Justo que yo no he olvidado Te pido que ya no la me Dime tú Que te estira Mira hermano Si podremos de hombre a hombre Para ti Cuando lo tengo en mis trazos Si le dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla Vamos a amarla los dos Lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda por su ausencia nos mata Dime tú Vamos a amarla los dos Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos No, 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 eh no, 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 Hoy yo sé que tú me amas y lo sé cumplir Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te lo he dicho Intenté vivir y olvidarte de ti La soledad de ti, que mi vida te leo Te he dicho desde nuevamente, no me importa que diga la gente Yo he tenido ya los suficientes, vivir sin su amor Y a mí me digas la oportunidad de volverme a la aventura Libertarte al oído y palabras de amor Te he dicho desde nuevamente, no me importa que diga la gente Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te he dicho Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te he dicho Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te he dicho Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te he dicho Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho Y a mí me digas de corazón y te lo sé, yo te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho Y a mí me digas de corazón y te he dicho, yo te he dicho, yo te he dicho Mañana sonriré, pues no quedo en mi pecho, yo lloro la vida de ti Fuerte los aplausos, muchas gracias, ahí estamos, espectacular por supuesto el show en vivo de Lulo y los cómplices para toda la familia, todos los chicos para que sigan disfrutando, bailando, movemos al estilo por supuesto de la banda inconfundible para toda la familia Fernández, el amigo Leo, muchas gracias por la invitación Para todos los chicos, antes de seguir, fuerte los aplausos para el gaucho, Antonio Momento Gil, a ver, fuerte, 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 festejando su vida esta tarde Ahí estamos, sigan la música, sigan el sabor, por supuesto, presentando éxitos de los cómplices, para que sigan bailando, sigan disfrutando de toda la familia Para todos los chicos, el amigo Bonza, por supuesto, el amigo Sombra, para los señores, toda su familia, grabando en vivo, por supuesto, para toda la familia Fernández, para todos los chicos, para toda la gente, todas las chicas, siendo la banda, por supuesto, muchas gracias Para la gente de Quintana también ahí afuera, por supuesto, siendo la banda De acá nos estamos echando, Quintana Ferrer, por supuesto, así compartiendo Un saludo grande para el amigo Sombra, sus señores y sus hijos Exactamente, a destaparle una Con otro delito, usted me recuerdo, maestro ¿Ustedes los conocen? Suina Suina Con otro delito, suina Para decídate que te amo Para decirte que me man Y ya no puedo darte algo Y las palmas, las palmas, bueno dice, vamos Y las palmas, las palmas, ay los joves Y las palmas, y las palmas, te pere, mira ríos Y las palmas, el maestro, y los joves, dicen, se pira, bailamos Y ya, mi amor, para sentirte que te amo Y ya, mi amor, para sentirte que me mancho Y ya no puedo darte algo Y ya, mi amor, perdóname si te despegaba Porque acaso te interrumpo y sé, cariño te he desagulado Y ya no puedo darte algo Y estoy jugando con tu amor Por el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya no puedo darte algo Y ya, mi amor, amor de extrema Sin problemas Amor del vuelo, el centredo Y ya no puedo darte algo Amor del vuelo, el centredo Amor del vuelo, el centredo No lo cuento con tu tierra, una tierra en tu camión No lo cuento con un cabillo, lo que dije en tu vida Pero nunca fue futuro, en el tiempo de tu cuerpo Qué tristeza, tú la amigas en tu ratito, de tu tiempo Qué tristeza, tú la amigas en tu vida, amor de paz Qué tristeza, tú la amigas en tu ratito Qué tristeza, tú la amigas en tu vida, amor de paz Qué tristeza, tú la amigas en tu ratito 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Seguimos, seguimos Seguimos a ver Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba ¡Muchas gracias, amigo Leo! ¡Flaqui, con la invitación, por supuesto! ¡Ahora sí, por supuesto! ¡Último temita! ¡Nos estamos yendo! ¡Y hasta la próxima! ¡Eso es él! ¡El maestro Lulo y los cómplices, por supuesto! ¡Para toda la familia Fernández! ¡Al menos chicos jóvenes, ahí, por supuesto! ¡Maitro! ¡Así nos vamos! ¡Así nos defendimos! ¡Con el último tema! ¡Nos estamos yendo! ¡Vamos, maestro! ¡Todo con las palmas arriba! ¡Último temita! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Vamos para el Quinta Terren! ¡Suena! ¡Y dice así! ¡Jesús! ¡Eso es el que nos da! ¡Mi eterno amor secreto! ¡Ahí está! ¡Vamos, maestro! ¡Todo con las palmas, 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 palmas! ¡Arriba! ¡Para que se enamora! ¡Un ludo! ¡Y los cómplices! ¡Vamos, maestro! ¡Y los cómplices! ¡Eso! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¡Vamos, maestro! En este cor, en los caminos llegamos En esta despedida, de por el bien de todos Y no daremoslo, para vivir sin ti Seguro que nadie más, nadie más te amará como yo Porque mi pecho arde, porque me duele, si llegué Que hay llegado a perder, y aunque no te vuelva a ver Que hay llegado a perder, y aunque no te vuelva a perder Por ti, para vos, de que sí, boleto, para vos Y la mitad de siempre, dirá Mi eterno amor secreto, muchas gracias Muchas gracias a la familia Fernández, a la placa, al amigo Leo Fuerte los aplausos Gracias A ver, y cómo dice lo presente Bien fuerte, desarmamos las cosas y nos vamos Una más No, 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 desarmamos parece Otra vez, a ver Una más Ahí estamos No le tiene el miedo a la lluvia esto Seguimos por supuesto, sigue la música, sigue el sabor Le vamos a regalar por supuesto Al gaucho Antonio Gil A toda la familia El último temita, nos estamos yendo por supuesto Quinta Ferré A ver, fuerte los aplausos para el gaucho Antonio Alberto Gil Fuerte los aplausos Seguimos por supuesto Así nos despedimos con el último temita Muchas gracias familia Fernández A la amigo Leo A todos los chicos Todas las chicas A las mamis A los papis Todos los que están presentes por supuesto Muchas gracias por el aguante Seguimos maestro Seguimos maestro Seguimos por supuesto Todos los chicos bailamos Al estilo de los cómplices Sigue Último temita entonces Muchas gracias A bailar todo el mundo Suena Así 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 Madrugada Intento estudiar Porque mañana preste Déjame ser en ajedrez No puedo confiarme No se me queda nada Solo tengo que tener hermosa Y el pensamiento acabará Y de tu corazón Rebrotando ¿Cómo quiere que tus letras se sientan en mi mente? ¿Cómo quiere que tus letras se sientan en mi mente? ¿Cómo quiere que tus letras se sientan en mi mente? La quiero, la quiero Perdónenme ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!